Hola a todos, hoy voy a filmar un vídeo sobre cómo cambiar una tecla en un teclado de notebook o por ejemplo si pasó que saltó tecla por alguna razón como poner a su lugar por eso tengo diferentes teclados acá para mostrar cómo se ponen teclas por ejemplo ponemos que pasó que una tecla se sacó un nene, un jato sacó una tecla como para poner en su lugar hay que revisar si esto ascensor blanco está en su lugar si por ejemplo lo mismo ascensor no está que saltó si está roto ya decimos que hay que cambiar esto ascensor hay que ir al servicio técnico para cambiarlo si no está roto si no está roto si solo saltó de su lugar podemos observar que tenemos tres trabas para poner en su lugar entonces fíjate para que si no no está roto estas terminaciones si no está roto se puede arreglar usted mismo poniendo así un traba que está ahí por el medio después pasamos por acá y tenemos dos trabitas de este lugar hay que hacer una por una sin mucha fuerza así apretando un poquito hay ascensor que levanta tecla que tiene tecla está en su lugar entonces cuando está todo listo y no está roto esto puntas podemos poner tecla como corresponde y solo hacer así crack ahí está ahí está y tecla está en su lugar lo mismo cualquier otra tecla de cualquier otro teclado no importa cómo está teclado así si saltó esta tecla se puede y no está roto este ascensor blanco solo pone justo justo por el centro como para que ver cómo está esta otra y se aprieta nada más así se cambia cual o pone en su lugar cualquier tecla o si está ascensor roto hay que buscar otro teclado mismo que tiene mismo ascensores o ir a algún servicio técnico porque el servicio técnico mucho teclado se junta solo por este tema para cambiar una tecla para cambiar un ascensor teclados rotos y tiene por eso puede buscar visitando algún servicio técnico chao hasta el próximo vídeo